La Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó los actos de investidura a 77 nuevos profesionales de enfermería, quienes se aprestan a realizar su servicio social. La emotiva ceremonia se celebró en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, en presencia de familiares y autoridades, las que resaltaron la buena formación recibida por los estudiantes que forman parte de la promoción número 45 de la Carrera de Enfermería. En estos 50 años que tenemos ya, ya 52 con este, es la 45 promoción en la que la Escuela de Enfermería con docentes hacemos el esfuerzo por dar lo máximo, con dificultades en la universidad, pero siempre salimos adelante. Muy contentos los estudiantes y también los padres de familia con este acto. Sí, realmente para nosotros es de mucha satisfacción darle esta alegría a los padres, a los esposos, a los hijos, a los amigos, ver que están terminando prácticamente la carrera y ahora a servir a la población. Ha sido un honor en representación de las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y de la institución en general ser partícipe de este evento tan solemne que esta mañana las licenciadas Infieri han protagonizado y han logrado culminar una etapa de su vida de formación para ahora iniciar un nuevo camino con luz propia, como dijimos en nuestra intervención, a favor de las familias, del individuo y de la comunidad a la cual van a servir. Los estudiantes de enfermería expresaron su alegría por este nuevo paso en su vida profesional y reconocieron la responsabilidad y compromiso que asumen a partir de este día. Es muy importante haber llegado hasta aquí porque ya a estas alturas yo sé que puedo ayudar a las personas porque uno de esos es los motivos por qué escogí esta carrera, verdad, porque a mí me gusta ayudar a las personas y gracias a Dios Él me ha dado la oportunidad de poder culminar esta carrera. Ha emocionado de ser el futuro de Honduras, el futuro de este país que la verdad pasa muchas dificultades que si me pongo a mencionarlas no termino hoy. Emocionado, gracias a Dios, gracias a mi familia, seguiremos adelante, estamos para servir al pueblo. Me encanta la carrera de enfermería, desde que inicié la universidad yo dije yo tengo que estudiar enfermería, yo tengo que ser una buena enfermera para ayudar a lo que es toda la población pues en sí. Para eso uno estudia lo que es enfermería, uno lo estudia de vocación y con mucho amor. Decidí estudiar enfermería porque es una carrera noble donde yo me siento, verdad, una persona exitosa porque es de esta manera que yo puedo ayudar. Cuando voy a una sala de hospital yo siento y veo como un paciente nace y de la misma manera veo como muere. Entonces eso me hace sentir feliz y también me hace ver como un profesional donde yo pueda poner en práctica mi conocimiento tanto técnico como científico obviamente para la ayuda de los pacientes. Cabe destacar que los estudiantes de enfermería se comprometieron en seguir preparándose luego de culminar su carrera universitaria para brindar un servicio de calidad a la población hondureña. Milton Cruz, UTV